hola mi gente bienvenidos a mi canal bueno hoy voy a hacer algunos centros de mesa diferentes a lo que ya le he hecho voy a estar utilizando esta fuente de poner flores un cono de papel de esto si ustedes no consiguen algo así pueden coger el papel de baño de eso que trae el papel de baño y lo pegan y lo ponen del tamaño de de su fuente que tienen para poner las flores yo aquí voy a empezar a poner piña flor de pino en toda la parte para que se sostenga esta parte del cartón que tengo puesto este rollito para que para yo poder poner mi flor y luego la voy acomodando cosa que quede la flor hacia adelante interactúa con alguna también para que queden mezcladas a ver lo llevo así rápido para hacerle luego ahora voy a ponerle luces también y luego voy a poner mis ramas toda esta parte queda tapada con las ramas así que no se preocupen que no se va a ver yo ahora les muestro el resultado y aquí tienen el resultado de cómo quedó este centro de navidad es un arreglo con flores y pino miren algunas ramas de pino en diferentes verdes y como ven la coloque aquí con las luces y el fondo lleno de pino dentro de la del cono de papel ahí fue donde puse todas las ramas como vieron que la que la estaba poniendo y aquí coloque este pequeño reno miren cómo se mira todo el arreglo con pino nada más bueno voy a seguir dejándole más ideas por aquí bueno para mi siguiente idea voy a estar utilizando el oasis mi tabla de siempre y vamos a empezar a rellenar todo lo que es el oasis ya saben que yo centro primero de un lado y después del otro y prácticamente lo tenemos porque ahí ya solamente ir rellenando todos los lados este oasis bastante grande así que se me lleva bastante ramita y así voy a ir poniendo todas y la misma de esta parte hasta rellenarlo todo al completo yo ahora les sigo mostrando más miren cómo va ya voy a colocar las velas la voy a poner directamente en el oasis presionando un poco a ver si se quedan ponemos la otra presionamos un poco y se queda puesta ok ya tenemos la vela puesta ahora vamos a colocar flores yo tengo flores de pascua que son estas pequeñitas colocando para rellenar todo nuestro oasis que no se vea como siempre yo la voy doblando para que no para no cortarla no tengo otra forma de grabarle para que lo puedan ver bien por lo que todo este espacio pequeño así que tengo que grabarle así amigo miren bueno yo ahora les sigo mostrando más y aquí tienen el resultado de nuestro siguiente centro de mesa de navidad aquí coloqué un reno en dorado para darle un poco a rojo y miren cómo se ve este centro con puras flores de navidad miren cómo lo hice coloqué diferente tipo de rama ya lo vieron y coloqué la vela en el centro miren y miren cómo se ve es un centro de mesa bastante grande y lo pueden colocar en cualquier parte de la casa miren qué bonito bueno voy a seguir haciéndole alguno más a ver cómo quedan amigo bueno para este voy a utilizar esta rama de pino que ya ven que tienen algunas flores de pino y la voy a poner de forma contraria aquí tengo el gancho y aquí tengo el otro yo la doblo para que no me quede un centro muy grande la doble bien bien a la raíz y la voy a atar un poco con un poco de yute para que no se mueva mientras yo esté trabajando ahí se me acaba de caer una así que la gasto bien y así no se mueve mientras yo trabajo este centro va a ser bastante grande esto lo pueden colocar en una entrada o una chimenea una repisa grande y van a ver cómo queda este yo ahora voy a trabajar sobre esta parte yo le muestro más adelante cómo va bueno aquí ya está montado yo ahora voy a empezar a rellenar con rojo todo para que me quede este va también de rojo amigos con puras eridetas rojas que le voy a poner en toda toda la parte van a ver cómo queda es impresionante este también por lo de rojo que lleva y el verde y se ve muy bonito son colores muy bonitos con ese verde bueno ahora les sigo mostrando más y aquí está el resultado amigos miren lo que le dije que era bastante grande y vieron que era tu ramo que lo até a la mitad aquí no he utilizado ningún oasis he colocado toda la la cherry rojas y le puse la flor de pascua aquí en un lado miren qué ramo queda qué arreglo queda también 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 para poner en una entrada o en la mesa es bastante grande y bien simple verde y rojo y coloqué los renos en ese color burdeo que también llevan en el cuello una rama de pino con una pequeña flor y miren cómo se ve este centro de mesa navideño es bien grande y muy fácil de hacer miren miren qué bonito bueno voy a seguir haciéndole más ideas quise dejar el mismo centro que ya le mostré en rojo para hacerlo en color dorado voy a ir colocando cosas porque como ya lo tenía montado ya ustedes vieron lo único la diferencia aquí va a ser que va a ser en color dorado que lo voy a hacer así que es lo mismo como vieron que yo lo monté es igual con las dos ramas que vieron que que puse atada así que voy a empezar a rellenarlo ahora con dorado toda con pura flores doradas que le voy a poner y ahora yo les muestro el resultado de cómo va quedando bueno aquí sigo colocándole rama en dorado en diferente parte que tiene y así yo voy colocando ramitas en dorado como ven tengo varias ramas en diferente tipo de de hojas y diferente tipo de dorado también y vamos a hacer un gran centro así en dorado aquí van a ver como queda este muy bonito en ese color aquí tenemos nuestro centro en dorado miren como quedó es el mismo que hice en rojo pero aquí en color dorado ven puse diferente tipo de dorado y la rama como pueden ver hay en tipo nieves algunos ramitos en nieves blanco y aquí coloque los renos en dorado también coloque esa vela en forma de manzana dorada que hay aquí que son de Ikea la tengo de hace mucho así que le coloque varias para resaltar lo dorado que había y miren como se ve este centro de navidad en este color dorado miren como se ve muy lindo centro bastante grande así que aquí le dejo dos opciones o en rojo o en dorado la que ustedes elijan amigos bueno para este siguiente centro de mesa yo voy a estar utilizando esta base ya le he puesto un poco de oasis dentro voy a estar utilizando algunas ramas y flores blancas y esta vela vamos a ver como pueden ver yo lo he puesto en forma de pareja para que la vela quede de nivelada y hacer presión para ponerla en el oasis y la otra igual como queda así a ver a ver si se sostiene bueno le vamos a poner una rama para que le haga y así se sostiene ve ahora vamos a empezar a rellenar todo nuestro centro la rama la vamos a ir colocando en esta forma y hasta tapar el oasis algunas quedarán sueltas y otra la vamos a poner así espero que estén viendo ahí como lo estoy haciendo a ver esta tiene un pino y aquí colocamos otra bueno yo ahora le muestro como sigo haciéndolo y aquí le muestro como quedó nuestro arreglo como pueden ver coloqué diferente tipo de flores en ese tono así medio blanco y vieron que puse la vela en el pequeño así que tenía allá adentro y miren como quedó este arreglo y aquí coloqué este nacimiento con algunos pinitos en diferente altura miren que lindo el nacimiento y así es como se ve nuestro siguiente centro de navidad bueno en mi siguiente centro de mesa voy a utilizar esta bandeja y voy a poner esta guinarda que tengo aquí me van a ir viendo por ahí colocando cositas voy a colocar esta pequeña casa en el centro voy a ponerle luces en el centro luego colocaré luces van a ponerle luces a toda el atrededor de la casita la tapamos bien con lo verde que se vaya abriendo la luz y le damos varias vueltas ahora colocaré pinitos y voy a colocar esta vela en forma de manzana que son de quea también y algunas esferas yo ahora le muestro como quedó este centro de navidad y aquí le muestro el resultado de como quedó esta bandeja con toda esta decoración vieron que fui colocando la manzana la casita la casita es hermosa llena de ginger de chocolate la galleta de ginger la ven mucho caramelo miren que bonita y miren como quedó estas son velas en forma de manzana coloqué algunas ramas a los lados de la casita y aquí coloqué estos dos árboles ese con forma de nieve y este con toda esta piedra con este brillo y miren como quedó este centro de navidad para cualquier parte de la casa amigo miren que bonito colores bueno amigo para este centro voy a utilizar esta guinarda voy a estar utilizando este portabela y lo vamos a hacer aquí así que yo coloco la guinarda que ya la tengo agarrada y aquí coloco el portabela o el portabela para ir colocando y vamos a ir colocando cositas yo voy a ir poniéndole ramita voy a ponerle luces para que la luz se queden tapadas con todas las ramas que voy a ir colocándole y yo le voy a ir mostrando en diferente parte como va a ir este proceso bueno quiero que vean como va como voy colocando ramas en diferente forma y diferente verde también bien así va nuestro centro también es bastante grandecito bien grandecito así que voy a ponerle flores flores rojas y vamos a ir como va quiero que vean como va el centro voy poniéndole las flores en diferente parte y miren como va quedando y bastante grande también así va quedando ahora le voy a poner algunas ramas en blanco voy a ponerle esta ramita y van a ver como va quedando con esta rama puesta bueno ahora yo le voy a mostrar el resultado y aquí le muestro el resultado de como quedó este centro miren qué belleza de centro diferente tipo de flores miren esa verde con rojo y la nochebuena setas y miren la vela como queda es bastante harto y lo coloque aquí con esta pequeña casa en color rojo miren qué belleza de centro es muy bonito muy fácil de hacer se hace rapidito miren miren cómo se ve y estoy con el mismo centro que vieron antes solo solo que esta vez lo voy a poner en dorado lo dejé estar como vieron que lo puse con el porta vela y voy a colocar en dorado todo para hacerle uno también en dorado voy a irle poniendo ramitas en diferente tipo de dorado para que vean cómo queda es un centro bastante grande queda muy bonito y ya verán un dorado cómo se ve ahora les muestro cómo quedó y aquí tienen el resultado amigo de cómo quedó este centro de navidad en color dorado ya lo vieron en rojo y ahora le dejé este en dorado amigo he llegado al final del video yo espero que le guste todas las ideas que le he dejado ahí de hacer centro de mesa de navidad son muy fácil de hacer como ven nada está pegado todo va suerto así que pueden agregar todo lo que ustedes quieran yo lo he puesto con alguna decoración al lado simplemente para que vean cómo se ve y cómo queda ustedes lo ponen como ustedes quieran este le coloqué vela roja y miren cómo quedó yo coloqué diferente tipo de dorado aquí tampoco he utilizado así todo esto está puesto en la en la corona que tengo puesta en la parte de abajo y fui introduciendo todas las hojas y miren cómo se ve y aquí coloqué este álbum en madera con esa estrella dorada y miren el contraste cómo se ve esta decoración de navidad espero que les guste amigos nos vemos en el siguiente vlog disfruten de todo este contenido y hagan estos centros que son muy fácil de hacer son muy fácil de hacer amigos miren disfruten de todo y nos vemos en el siguiente vlog adiós amigos